Yo escribí su nombre con letras doradas La corriente arrastra dolor La corriente está ensangrentada En donde un día la revolverá Sobre raíz, entierrada Allí la rama, sobran sangre La corriente está ensangrentada En donde un día la revolverá 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 Por el agua ensangrentada Con tan negro que no lo conoce Que ya tiene la venta Y tu cuerpo maleta, amigo Que abre látimo tu espalda En donde un día la revolverá En donde un día la revolverá En la tierra, en la maldita Por el agua envenenada En la tierra, en la maldita 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 En la maldita